¡Gracias Andalucía! La voluntad de los andaluces en las urnas han convertido en históricas estas elecciones autonómicas con un líder al frente, Juanma Moreno, protagonista del mejor resultado del PP en Andalucía. Su talante y perfil moderado le ha llevado a la victoria y a convertirle en un varón con mucho peso en el seno del PP nacional. Esos 58 escaños que tenemos de nuestro respaldo no va a significar ni soberbia ni prepotencia, va a significar eficacia y determinación para que Andalucía progrese. El Partido Socialista, con Juan Espadas al frente, ha sufrido una derrota también histórica con la pérdida de 127.000 votos. Ahora toca análisis y reflexión, sobre todo de cara a las elecciones municipales y generales de 2023. Soy jefe de la oposición y por tanto ahí me van a encontrar los próximos cuatro años, defendiendo los intereses de los andaluces y andaluzas, donde han decidido. En Vox, la que han llamado toma de Andalucía, se ha frenado en seco por la victoria de los populares. No entrarán en el gobierno y Moreno, claro, no será vicepresidente de Olona, a la que le quedan cuatro años de difícil oposición. La falta de unidad ha pasado también factura a los partidos de izquierdas que han sembrado la campaña de desavenencias y así les ha ido al recoger sus frutos. Tanto la coalición por Andalucía, que ha conseguido Grupo Parlamentario, como Adelante Andalucía, en su primer análisis seguían con los reproches. Lamentablemente, la fuerza política que no se sumó, ahora creo que podrá ver el destrozo electoral y, por tanto, social que provoca la desunión. Hemos hecho campaña con una mano atada a la espalda, sin recursos económicos de ningún tipo, porque nos lo recurrieron para dejarnos sin dinero. Ciudadanos desaparece del Parlamento andaluz. Ni siquiera ha conseguido el escaño para el vicepresidente Juan Marín. En política, como todo en la vida, hay que entrar con dignidad, hay que marcharse con dignidad, hay que asumir responsabilidades. Andalucía ha hablado en las urnas y ha teñido de azul el mapa de todas las provincias.